A partir de ahora todos los días tendrán que ser Tendrán que ser super eficientes Hay que hacer mil cosas en el juego este Aunque dicen que no hay nada que hacer en el pueblo este de las narices Dios mío Es estresante Me pregunto si papá no vendrá a casa esta noche otra vez Nuestra historia principal de esta noche Tiene que ver con un caso extraño en un suburbio tranquilo Alrededor de la tarde de hoy Una mujer ha sido encontrada muerta cerca del río de Samegawa en Inaba La zona escolar está siendo mostrada en televisión ¿Podría ser esto sobre el incidente del que has oído hablar? Que casualidad La fallecida ha sido identificada con Miss... Joder los nombres Mayumi Yamano Una reportera de 27 años de la televisión local Los resultados iniciales de la investigación de la policía de Inaba han revelado Justo la tía de todas las noticias que había de los rumores de cuernos Pues esa Ah, la estación de policía de... El departamento de policía de Inaba Ahí es donde trabaja papá ¿Estás preocupado por él? ¿Estará bien? ¿O puntos suspensivos? Siempre es una opción ¿Estás preocupado por él? ¿Estará bien? ¿O puntos suspensivos? Estará bien Ya lo sé, es su trabajo Así que estas cosas pasan El cuerpo fue encontrado colgando de una antena de televisión encima de la casa de un residente local Las autoridades todavía no están seguras de por qué el cuerpo se encontró en ese estado Con la causa de la muerte todavía incierta, la policía continúa investigando para declarar si la causa de la muerte fue un accidente o un homicidio ¿Un accidente y acabas encima de una antena? Una densa niebla común en el área ha retrasado el progreso y los planes para examinar todo el área se han retrasado hasta mañana Parece que la reportera de la televisión local fue encontrada muerta cerca del campus del instituto La reportera Mayumi Yamano Su relación con un consejero local, con un secretario local Ha estado en la noticia, apareció en la noticia justo el otro día ¿La encontraron en el tejado? Eso da miedo ¡Oh! ¡Es Younes! En Younes todos los días son el día de aprecio por el consumidor Venid a ver nuestros productos O sea, venid a verlos vosotros mismos y poneros en contacto con nuestros productos Todas las veces ¡Otra vez! Nanako te está mirando ¿Te gusta esa canción? ¿Eres una buena cantante? O, seguirle el rollo You're Younes, tú Younes ¿Te gusta esa canción? ¿Eres una buena cantante? O, cantar con ella ¡Que consume! ¿Ya lo has memorizado? ¿Soy la mejor en...? ¿Ya lo has memorizado tan pronto? ¿Soy la mejor en mi clase? ¿Cómo no memorizarlo? Si va a estar a todas horas el puto mensaje de los huevos de Younes Nanako canta la canción para ella una y otra vez Parece que gracias a eso se ha olvidado de la historia del asesinato y eso Estupendo ¿Cuándo va a venir papá a casa? Nanako sigue mirando la televisión con una expresión de preocupación Deberías dejarla sola Nevera Nada te da mala atención A veces no va a haber nada y ya está Pero hay que guardar 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 Todas las veces Todas las veces ¿Podré salir hoy? ¿Todavía estás cansado de acostumbrarte a tu nueva vida? Debería No deberías irte No deberías estar Por fuera Salir por fuera ¿Todavía estás cansado de tu nueva vida? Deberías descansar Vale Descansar No hay opción Los primeros días no hay opción Como los mensajes de Junes Alguien Tal vez deberías ayudarle Ah mierda no me da noción Pensaba dejarte estar Hey me has salvado Gracias Ah es cierto Eres ese estudiante de intercambio Di mi nombre Anime polleces Soy Yosuke Hanamura Me encantó de conocerte Me encantó de conocerte también ¿Estás bien? ¿Está bien tu bicicleta? Me encantó de conocerte ¿Estás bien o está bien tu bici? Sí Para los que hayan visto Persona 3 Es un poco Junpei Pues lo están dejando Doloresamente claro ¿Está bien tu bici? ¿Mi bicicleta? ¿Qué hay de mí? ¿Mi bici? ¿Qué hay de mí? Ah por cierto Me parece que en la bici En el este pone Atlas Pero bueno Yosuke Yosuke parece que está bien ¿Has escuchado sobre el incidente de ayer? ¿Has escuchado sobre el incidente de ayer? Dicen que han encontrado En la reportera esa Colgando de una antena Y lo vimos Como casi No hay manera que algo Que eso es raro Podría haber sido un accidente ¿Crees que era alguna especie de aviso? ¿No hay forma de que algo tan raro pueda ser un accidente? Puede que tengas razón No lo sé Puede que tengas razón No lo sé No sé si esto va a cambiar nada Silencia el teléfono Me cago en todo Puede que haya honestamente A quien le importa Colgar un cuerpo Encima de un tejado De esa forma Eso es Retorcido También es bastante retorcido Matar a alguien en primer lugar Pero bueno Oh mierda Llegamos tarde ¿Quieres montar? Hace un poco de ruido Pero debería estar bien No sé si es la mejor de las ideas No me da noción Y morimos De repente ¡Callaos idiotas! Estáis en el instituto ¿Verdad? Así que deberéis poder callaros durante clase No tenéis sentido común Lo primero Mi trabajo es perder mi precioso tiempo Enseñándole a vosotros malnacidos filosofía Y ya que soy tan bueno Voy a... Mierda Voy a encaminar vuestras Podridas actitudes mientras estoy en ello No ¿Os sentís honrados? Y voy a ser especialmente duro Con cualquiera de vosotros estúpidos Que... Que sintáis curiosidad Por el asesinato ¿Lo entendéis? Así que sacad vuestros libros Escuchas la lección He prestado muchísima atención Donde va a parar Y tu conocimiento aumenta De forma gratuita Y creo que ahora podré mirar A ver mis estadísticas Y todo eso que antes no podía Creo Tal vez... Todavía no Aún no hemos terminado la introducción Mucha introducción Pero bueno Bueno, ¿te estás acostumbrado a este sitio? Sí Todavía no Si no, ¿por qué no? Bueno, eso ha sido rápido No hay mucho que hacer aquí comparado con la gran ciudad Pero... Tiene ese... Algo que no puedes conseguir en ninguna otra parte El aire es limpio La comida es estupenda Oh ¿Conoces sobre la delicadeza local? Es... Filete... A la parrilla, tío Como si eso fuera algo especial Conozco un sitio donde puedes conseguirlo barato ¿Quieres venir? Me has ayudado esta mañana Así que invito yo ¿Qué de mí, eh? No hay disculpas Mi prueba del dragón Siempre apareces cuando hablo de comida ¿Qué opinas, Yukiko? ¿No crees que debería invitarnos también? Paso No quiero ganar más peso Tengo que ayudar en la posada de todas formas Oh, Yukiko-san Oh, Yukiko-san ¿Has empezado a entrenar para ocuparte del negocio? No es así Solo estoy ayudando cuando se hace mucho trabajo No es eso Solamente estoy ayudando cuando hay mucho trabajo Bueno, debería irme Bueno, nosotros deberíamos irnos también ¿En serio tengo que invitar a dos personas? Y la música de Younes es literalmente una versión del Ti-ti-ti-ti de la televisión Younes Básicamente Este es el sitio Este es el sitio del Este es el sitio del que estabas hablando Aquí no tienen filetes a la parrilla Bueno, una vez que saltaste al tren del gratis Tuve que cambiar mis planes Aún así Este no es motivo para llevarnos a tu sitio Tío, este no es mi sitio ni nada por el estilo Ah, cierto No te lo he dicho todavía Me trasladaron aquí Me trasladé aquí de otra ciudad A unos seis meses atrás Este sitio lo abrieron Este sitio Lo abrieron recientemente Y mi padre fue Asignado aquí para dirigirlo Así que toda nuestra familia vino aquí Toma, esto es para darte la bienvenida a la ciudad Básicamente Abrieron el Es una cadena Es un corte inglés Es un Lo que quieras Es un centro comercial Grande Satanaka, el tuyo también es de mi parte Sí, lo sé La conversación se volvió animada Hablando de nada Solo ha pasado medio año Desde que abrieron este sitio Pero no he ido mucho al distrito comercial Desde entonces Un montón de tiendas Empezaron a cerrar Y... Oh... No puedo echarle la culpa De todo a Junes, ¿verdad? Eh, Saki Senpai Eh, Saki Senpai Eh, lo siento Vuelvo ahora ¿Quién es esa? ¿Es la novia de Josuke? La introducción dura bastante Honestamente No sé hasta dónde voy a llegar hoy ¿Es la novia de Josuke? Eso es lo que él quisiera Esa es Saki Konishi Su familia Tiene una tienda de licores En el distrito comercial Creo que está trabajando aquí A tiempo parcial, sin embargo Ey, ¿cómo va? Pareces cansada Ey, ya Por fin estoy en un descanso ¿Qué pasa, Hana-chan? ¿Postando el negocio de la familia Por traer a tus amigos aquí? ¿Qué pasa, Hana-chan? ¿Estás potenciando el... El negocio familiar Teniendo tus amigos aquí? Madame Me haces daño Bromas aparte Pareces de caída ¿Ha pasado algo? No es nada Solo estoy un poco cansada Si necesitas hablar Si necesitas hablar Siempre estoy dispuesto a ayudar O a escuchar Estoy bien Gracias Gracias De todas formas ¿Por qué salí de clase temprano ayer? Hey ¿Es el chico que se transfirió aquí? ¿Se ha transfirido aquí? ¿Se ha trasladado aquí? ¿Eres estudiante de intercambio? ¿Has oído hablar de mí ya? Debe ser agradable Tener a alguien más De la gran ciudad Con quien hablar No veo a Hana-chan Quedar mucho con los otros chicos No veo a Hana-chan Quedar mucho con los otros chicos No necesariamente No necesariamente No tiene muchos amigos Así que espero que os lleveis bien Hana-chan es un buen chico Pero puede ser un poco entrometido algunas veces Tienes que decirle directamente A la cara Cuando empieza a molestarte Si es molesto Nada de eso no es cierto Nada de eso es un buen tipo Si es molesto No es cierto O Nada de eso es un buen tipo Es un buen tipo Esperaba que os tiréis al cuello directamente Lo sé Solamente estaba bromeando Venga senpai No tienes por qué preocuparte Por algo así Bueno mi descanso está a punto de terminar De vuelta al trabajo que voy Hasta luego Lo de senpai de todas formas Literalmente es un año por encima tuyo Estos están en segundo Como Generalmente por algún motivo Sigo sin saber por qué El segundo año siempre es la clave En todas las cosas japonesas Pero bueno Senpai Saki senpai dice que soy molesto Pero ella es todavía más entrometida que yo Tiene un hermano pequeño Y le trata más o menos de la misma forma No quieres que te trate como un hermano Como un hermano Así Ya lo entiendo Así que Eso es lo que pasa La hija de De una De una tienda De la hija de la familia De una tienda de licores Y el heredero de la De la cadena invasora Oh La llama del amor prohibido Tío no es así Oh en serio Entonces Bueno sé Justo lo que necesitas Para animar a ese Corazón Herido de amor Y sí Es una de las que vimos Al principio del todo El juego Estaba en el hermano Y ella Discutiendo Porque sí Ahí al principio Has oído hablar alguna vez Del canal de medianoche Se supone que tienes que mirar En una televisión Que está apagada Solo Y exactamente A medianoche En una Exactamente Medianoche En una noche lluviosa Mientras estés mirando A tu propia imagen Otra persona aparecerá En la pantalla Y dicen que esa persona Es tu Alma gemela ¿Qué? Por un momento pensaba Que ibas a decir algo Algo realmente útil ¿Cómo puedes excitarte tanto Por una leyenda urbana Tan infantil? ¿Eh? Infantil No te lo crees ¿Eh? Por supuesto que no Bueno Va a llover esta noche Vamos a probarlo Entonces lo verás ¿Probarlo? Espera Ni siquiera Lo has probado Tú misma Estoy intentando recordar La última vez que oí Algo tan estúpido En todo eso aparte ¿Oíste sobre el incidente De ayer? ¿Pensáis que fue un asesinato? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El culpable todavía Está acechando por ahí No debería bromear Sobre esas cosas ¿Ahora quién es el infantil? Lo único que digo es que vosotros Lo mejor será que lo probéis esta noche Escuchaste el rumor De que el canal de medianoche Donde uno puede ver a su alma gemela En una noche lluviosa Tal vez deberías intentarlo esta noche Tal vez no tenga opción Pero bueno Esas son las decisiones buenas Otra cena a solas con Nanako ¿Llamó a tu padre? No te preocupes Puntos suspensivos Llamó a tu padre No te preocupes O puntos suspensivos ¿Otro anuncio de Yunés? Tal vez Es que es absurdo La cantidad de veces que lo echan No te preocupes No hace falta secuestrar A ver Deja de decir furgoneta No hace falta secuestrar A esta chiquilla Porque ya la tenemos en casa Secuestra básicamente Si el padre no está nunca Sí No sé que le pregunto ahora Vaya Ahora que estamos hablando De secuestros De chiquillas pequeñas Va y viene el padre ¿Te lo puedes tú de creer? Oh Está en casa Menudo día Estoy de vuelta ¿Ha pasado algo Mientras estaba fuera? No Llegas tarde otra vez Lo siento He estado ocupado En el trabajo ¿Puedes poner noticias para mí? Hombre Su defensa Vio un asesinato Debe ser relativamente importante A continuación Más detalles De la historia En progreso En el En la nublada Inaba La reportera El cuerpo de la reportera Mayumi Yamano Fue encontrado Colgando por encima De una casa En esta Desolada Ciudad rural Se ha confirmado Que Miss Yamano Estaba involucrada En una relación Con Taro Namatame El marido De la cantante De Enka Misuzu Hiragi Joder Con los nombres Es Una continuación De reportajes Sobre el incidente De ayer Cuando Miss Yamano La reportera De televisión Estaba viva Tenía una relación Extramatrimonial Con el consejero Este secretario La Mujer Del hombre Parece Ser Misuzu Hiragi La cantante De Enka Me acabas de decir La misma noticia Puede estar este incidente Relacionado con El Con los Un enfrentamiento Entre los amantes La policía Planea Investigar Esta relación Y Cuestionar A cualquiera A cualquier persona Relacionada Con ellos Además Tenemos una Entrevista En exclusiva Con la Estudiante Local Que encontró El cadáver De Miss Yamano Una entrevista Con la Cría ¿Dónde demonios La han encontrado? ¿Qué te pasaba Por la cabeza Cuando la vistes? Podrías Eh Podrías ver Que estaba muerta ¿Viste su cara? Dios Que distorsión Ah La Cara De la estudiante Y sus voces Son Indecis Son No se pueden Distinguir ¿Pero sientes Que la has visto En alguna parte? ¿No crees Que da miedo Que hoy La mataran Un día Nublado ¿Eh? ¿La mataron? Oh Eh ¿Viste Alguien sospechoso Por aquí? No No En realidad Enseñó Entrevista De mierda No En realidad No ¿Viste Que encontró Cuando Te dejaste La escuela ¿Tienes Algún Business Para cuidar Hemos oído Que la encontraste Cuando Te fuiste De clase Temprano ¿Tenías Algún Asunto Personal Del que Encangarte? Eso es El entusiasmo La reportera Parece que está Dejando perpleja A la chica Si miras De cerca Te recuerdas A Saki Con Isi Ah Menos mal Que te lo dicen Pensaba que no Te lo iban a decir Y digo La imagen es pequeñica Pero vamos Es que Es que es Descarado Te recuerdas A Saki Con Isi La Sempai De Yosuke Además En la conversación Te dijo Que se tuvo Que ir A casa Que ¿Por qué Me fui A casa Hoy Temprano O el otro Día Una tragedia Que ocurrió Cerca Del Distrito Del Distrito De Compras Local Del Distrito Comercial Local Muchos Encargados De empleados De la tienda Están Mostrando Quejas Porque están Perdiendo Porque están Perdiendo Clientes Como resultado Si están Perdiendo más Clientes Es porque Estás haciendo Algo tan Exagerado De todo esto Es un caso Realmente Extraño ¿Verdad? Quiero decir Colgar a alguien De cabeza Abajo De una Antena Yo diría Que es Un aviso O una señal Del culpable Si Pero hasta Ahora Nadie Ha salido Adelante Para Para Recibir Crédito Por el Crimen Declararse Culpable Vamos Pero un montón De llamadas De bromas Sin embargo Así que la causa De la muerte Todavía es Desconocida Y no tienen Un solo Sospechoso Todavía El dinero De los contribuyentes Está yendo A una Fuerza Policiaca Que ni siquiera Puede Discernir Si esto es Un accidente O un homicidio Volveremos Después De la publicidad En Juness Todos los días Son el día De precio Por el consumidor Venid vosotros mismos A poneros en contacto Con nuestros productos Como si hubiera Eco Lo mismo Hey papá ¿Podemos ir a Juness Alguna vez juntos? Buen trabajo Dojima No No Parece que se ha dormido Joder Estúpido Dojima Estaba intentando Aguantarme El bostezo Pero como estaba Bostezando Digo me lo va a pegar Y es un Puto Juego Cuando me vaya a la cama Despertaré a papá Y le diré Que se vaya a su propia habitación Nada que otra vez Está viendo la televisión Nada te llama la atención Un lástima Guardemos Hay que guardar siempre Siempre